¡Aplausos! ¡Mierda! ¡Hala! ¿Qué es esto? Es abono. Oye, ¿y el retrovisor dónde está? Tampoco tiene. Es que en el campo no hace falta retrovisor. No lo necesitas tampoco. Claro. O sea, tú a ver dónde me pinto yo los labios, entonces. Es que no tienes que pintar. Oye, ¿esto se arranca aquí? Eh, sí, pero no lo arranques. ¿Por qué? No lo arranques. ¡Mierda! Vale. ¡Chao! Déjalo, por favor. Déjalo. Píndete, ya está. ¡Fuera! ¡No te oigo, Ángel! ¡Que lo dejes! ¡Que te bajes! ¿Pero por qué? ¡Sí mola mucho! ¡Me siento como Carlos Sainz! ¡No te has movido! ¡Por eso! Ah, vale. Baja, baja, por favor, antes de que tengamos una desgracia. Bájate y ven a la mesa. Vale, ya está. Apágalo. ¡No! Ah, vale. No ha frenado porque no ha arrancado. Eso es absurdo. Da igual. Va, vuelve. Deja mi tractor. Empecemos con esto, por amor de Dios. Bueno, vale, pero que sepas que me he defraudado tu descapotable, ¿eh? Vale. Venga, tira. ¡Epa! ¡Va! No toquéis mis cosas. Que... Bueno, vamos a ver mientras que... Que vamos a ver en el programa de hoy. Venga. ¡Toma un saludo supermercado!